Canción más y... y... Ha sido un placer, todavía que para vosotros vamos a casa Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que padre Te he vuelto a encontrar Alístico a sentar Robando el compás Aún hasta vos vuelvas a procrastinar Vuelvas a ser la ocupación perfecta Si no puedo llorar Tu corazón Que se vino de caminar A mediante Sorprendió Que en mitad de la canción Huyerá A... A... A la voz de un león 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 Me invito a penar Si no me sacó a la voz de un león 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 ¡Hasta la próxima! Gracias.